Entre rejas y alejado de su gente el preso está con un lápiz y un pedazo de papel escribiéndole a su madre que está triste que lamenta y se maldice por haberla hecho llorar ¡Viva el chorro! Entre rejas y alejado de su gente el preso está con un lápiz y un pedazo de papel escribiéndole a su madre que está triste que lamenta y se maldice por haberla hecho llorar Hace meses que ya no recibe cartas de mamá con una cruz en la mano el preso está A su celda le ha llegado la respuesta que su madre se está muerta que murió de soledad Y entre rejas se dio cuenta que perdió lo que más quería y le hace falta valor para seguir su vida Y entre rejas se dio cuenta que hoy está condenado y solo sin amigos, sin amigos, sin parientes, sin mamá Música 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 Con una cruz en la mano el preso está Música A su celda le ha llegado la respuesta Música Que su madre se dio cuenta que su madre se está muerta que murió de soledad Música Y entre rejas se dio cuenta que perdió lo que más quería y le hace falta valor para seguir su vida y entre rejas se dio cuenta que hoy está Música Condenado y solo Sin amigos, sin parientes, sin mamá Música 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 ¡Gracias!